Combates más activos están en torno a las localidades de Severodonetsk, en la orilla este del río Donetsk, y su gemela Lysychansk, en la oeste. Son las posiciones más avanzadas ucranianas en el Donbass, que resiste la ofensiva rusa, que avanza desde tres direcciones para rodearles. Estos milicianos separatistas del Donbass, equipados y en apoyo del ejército ruso, cargan obuses de artillería para bombardear y también de panfletos para la población. La mayoría de esta ha sido evacuada ya hacia zonas más seguras en Ucrania. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, dice que la ralentización de la ofensiva rusa es para permitir precisamente la evacuación de civiles y dice que Ucrania está recibiendo armas ofensivas y que cuenta con 6.000 asesores y mercenarios extranjeros. Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que es la resistencia ucraniana la que ralentiza el avance ruso. Ha perdido 30.000 hombres, miles de tanques y tiene la reserva de misiles casi agotada para conseguir solo destruir al Donbass. Su portavoz militar afirma que Rusia ha desplegado misiles tácticos Iskender en Bielorrusia y reforzado la artillería al sur de Kharkov. En el foro de Davos, el anciano magnate y filántropo norteamericano de origen húngaro George Soros ha dicho que hay que tratar rápidamente a Putin porque puede que haya empezado, dice la Tercera Guerra Mundial y la civilización correría peligro. Es el presidente Putin. Esta tarde ha visitado un hospital militar de Moscú donde están soldados heridos en la guerra en Ucrania. Hace dos meses que el ejército ruso no informa de bajas en sus filas. La última vez fue en marzo. Moscú dijo que tenía 1.351 caídos. Los ucranianos estiman en miles los soldados rusos muertos desde el 24 de febrero cuando empezó la invasión. Según la inteligencia británica, los rusos habrían perdido unos 15.000 hombres en tres meses.